Y esperaba, no olvidaba. Como te he llamado, cuando no has estado. Me llamaba, divina, dejala. Y llegará, más bella. Recuerdo que recordaba. Cuando respiraba el oxígeno del aire. Siempre, siempre, con inicios de aromas tuyos. Pasar las tardes. Las duras llenas. Y las mañanas. Me educaron los pulmones. No se comprimen. Como lo hacía, cuando bella salía. Y bella, no volviera. Y llegarás. Más bella. Y como te recordaba. No se comprimiendo. O sea, que... No se comprimiendo. Los pulmones. Me encantan. O sea. Me encantan. ¡Suscríbete al canal!